¡Saludos amigos y amigas! Hoy voy a hacer una reacción con Ángela Aguilar La Llorona. Conozco un poco sobre esta leyenda muy famosa en México y ahora me gustaría saber la canción. Lo sé que Ángela estaba cantando esta canción en la ceremonia Grammy 2019 y entonces me imagino que esta canción conoce a todo el mundo. Y ahora una rusa más va a conocerla. ¡Vamos a reaccionar amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es impresionante su voz. ¡Qué video tan místico! No sé qué tienen las flores, lloronan las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, lloronan las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, lloronan aparecen. Están llorando, que cuando las mueve el viento, lloronan aparecen. Están llorando. ¡Qué canción tan bonita! Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Es como el Día de los Muertos también. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona. Tápame con tu reboso, llorona, 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 ll Y me parece que es una chica tan joven, pero ya canta tan bonito, tan buenísimo. Y también el vídeo es muy bonito porque te enseña un poco de historia de la Llorona, un poco la historia sobre el Día de Muertos. Y esta canción es un poco trágica, pero al mismo tiempo es bonita. Estoy preguntando si la historia sobre Llorona es una leyenda o es caso real. Porque hay tantos vídeos, tantas historias, esta canción es tan famosa también sobre Llorona. Por eso yo creo que tiene algo de verdad. Y Ángela Aquilar es una chica tan joven, tan guapa y canta súper bien, es muy, muy talentosa. Y si me pueden recomendar una canción más de México, que es muy famosa y muy importante, pueden escribir un comentario, por favor. Y si te gusta mi reacción, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos, amigos. ¡Hasta la próxima!